Estamos en la vereda Santa Bárbara, en el departamento del Cauca, en Popayán. Fueron 15 familias de los desplazados y 16 de los desmovilizados. Cuando ya el INCODER nuevamente nos ubicó en un proyecto de siembra de 27 hectáreas de mora. Mora de amor, mora de vida y mora de paz. INCODER. La paz se siembra en el campo. INCODER.